Hola amigos, pues aquí tenemos un nuevo video de Alfin, la actualización de un nuevo modo de juego en el multijugador, que es este, el trabajo duro. Aquí dice recorrega placas y coloca las en las áreas designadas, las placas se sueltan al morir. Si bien es una pequeña mezcla entre baja confirmada y duelo por equipos, creo que está interesante, creo que esa variante va a estar buena. Yo apenas lo estoy, es la primera vez que lo voy a jugar aquí ahorita en vivo. Bueno, al parecer ahorita este ya está arrancado, aquí me marca todo igual, 50 bajas, y ahí arriba está lo que es lo diferente, ya lo ven. Donde dice 0 de 20 placas A y B. Entonces, ¿de qué trata esto? Pues es como sencillo, es tal cual pelear con el equipo contrario y recolectar estas placas. Entonces, todas las que puedas, obviamente, les digo, es como la baja confirmada cuando sale la placa y hasta que la recoges vale como punto. Pero en este caso, es recoger la placa y llevarla a un punto en específico donde tienes que dejar tus placas para que te vaya contando. Que en este caso mi punto es el punto A, ahí lo marca en el mapa, y el de ellos es el punto B. Es lo mismo, te digo, es eliminar adversarios y seguir recolectando todas las placas posibles y llevándolas a los puntos. También cuenta que bajes, obviamente, a adversarios que traen ya muchas placas recolectadas y eso te va a dar como la ventaja de tener todas de un jalón y llevarlas. Es importante llevarlas en cuanto tengas, digo, por el punto que te eliminen antes de, porque si te eliminan las vas a perder. Miren, como en este caso. Entonces, por eso hay que eliminar, recoger placas y llevar. Obviamente, si estás trabajando bien en equipo y tu equipo va a la par contigo, pues pueden ponerse de acuerdo para que alguien se lo elimine y alguien se lo lleve o cosas así. Ya dependerá mucho cómo jueguen. Yo en lo personal juego muchísimo multijugador y todos los modos. Creo que el problema es que no está en ranked, pero igual está muy divertido. Creo que mi favorito también es el de todos contra todos. Creo que es el que más me gusta, aunque tampoco está en ranked, creo, o no sé cómo hacerlo. Pero sí lo juego muchísimo y juego a ambos modos porque la verdad después de un rato estar jugando multijugador, pues también se antoja darle al Badre Royale. Entonces, sí suelo ir como que a la par. Si juego en una partida, si juego varias partidas en una hora, casi siempre son mitad y mitad. Porque, como les digo, cuando me enfada de algún modo me paso al otro y viceversa. Entonces, eso se me hace muy bien que tengas esa variante dentro del mismo juego. Eso es algo como muy interesante y muy funcional precisamente para que no te canses de jugar lo mismo y lo mismo todo el tiempo. Entonces, creo que está padre. No soy tan experto, obviamente, todavía, ni mucho menos, pero me divierte un buen. Ya iré creando una squad para pelear en equipos, pero por el momento, pues, juego mucho en solitario porque cuando juego en equipo he tenido muy malas experiencias. Y ya no hablo de buenos, malos jugadores, sino de que creo que tienen ni siquiera la idea de que tienes que estar por equipos, que tienen que pelear en equipo. Y entonces, me ha tocado mucho que no, que ni siquiera te, o sea, no, ni siquiera se dan cuenta que están en equipo, ¿sabes? Entonces, te abandonan o no se acercan contigo o no te, no te, nada. O sea, no hay interacción entre ellos. Entonces, me he llevado muchas de esas sorpresas y creo que no está chido. En el modo, en la partida igualada no pasa esto, o al menos no tanto, por el tema que, pues, es gente más real, hay muchos menos bots, o no hay bots, mejor dicho, creo yo. Entonces, en ese modo creo que está bien. Pero, pues, bueno, ya dejen en sus comentarios a ver qué les late a ustedes, cuál es su modo favorito. Y, pues, nada, aquí seguimos con este videíto de este nuevo modo Trabajo Duro. Si les gusta, si les gustó, coméntenlo ahí abajo y si no también para saber sus opiniones. Y todos esos que habían estado comentando acerca de los problemas que les había dado el tema de la vinculación, ya estoy preparando un video donde les voy a explicar lo que ha dicho Activision acerca de cómo puedes recuperar tu cuenta, si es que aún se puede recuperar. Y se los dejaré más tarde por aquí. Y, pues, nada, amigos, es todo por hoy y nos vemos en un siguiente video. No olviden darle like y suscribirse al canal para seguir recibiendo más contenido. Saludos.